Si lo tuyo es correr, apúntate a la octava edición de la San Silvestre Solidaria de la UPV. Se trata de la segunda carrera del circuito de carreras populares de la Universitat Politècnica de València. Mi Achenke ya está matriculada o se ha inscrit ya en el circuito de las tres carreras, pero esto al ser especial y ser solidaria, pues espero que la comunidad sí que mostre esa solidaridad ese día. El plazo de inscripción ya está abierto. Puedes recoger tu dorsal en la oficina de información del Servei de Sports, previa donación de dos euros. Es destinar este año a Etiopía. Vienen que cada año destinarían todo lo que se replegara para una entidad o un proyecto y este año va para el proyecto de Etiopía. El 17 de diciembre corre por una causa solidaria. Aún estás a tiempo de participar en la San Silvestre Solidaria de la UPV. Además, si eres socio de deportes, vente con tus hijos para que participen en la San Silvestre Junior.